¡Harto de que los hombres no puedan ir por la calle sin que las mujeres nos miren como trozos de carne! Este capítulo demuestra cómo nos sentimos todos cuando vamos por la calle y nos miran así con deseo. No podemos ir tranquilos con la ropa que queremos porque nos vean como trozos de carne. ¡Amo este capítulo porque demuestra cómo nos sentimos todos! ¡Aaah! ¡No puedo! ¡Mierda! Quería hacerlo más largo. Buenas, se los adictos y se los adictos. Me acabo en el capítulo 6 de The Manchin en directo en Twitch. Como siempre podéis ver mis reacciones de capítulo en Twitch. 14 días dura. ¡Uff! Podéis primer comisión de toda la serie. ¡Ay, qué puta risa! ¡Eeeeh! Y... A ver... ¡Uff! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Qué puta! O sea, he visto aquí a Bell más acojonado que cuanto literalmente Apolo dijo ¡Quiero tu culito! ¿Bell? Bell. ¡Bell! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, claro! ¡Oh, es cierto! ¡Gaz, saco! Es que yo creo que la voz de la zorrita... Es verdad, es verdad. Luego lo busco aquí, de que me suena su voz. ¡Eh, vale, vale! ¡Oh, qué puta risa! ¡Oh! De capítulo. Bueno. Me ha encantado este capítulo. Estoy casi seguro que se habrán saltado... O sea, he escuchado vuestros comentarios, ¿vale? Para empezar, lo de la... No me... O sea, he visto mucha gente que me ha comentado que la zorra, la... Haruhime. Eh... Es virgen. Y me lo creo, pero a veces es como un... No. O sea, se ha desmayado por verle la clavícula a Bell. ¿Vale? Para ver, por verle ni los pectorales, el cuello es como un... ¡Ah, el cuello de un hombre! Y se desmaya. ¡Ahí cualquiera aprovecha! Porque es Bell. Pero aquí cualquiera aprovecha. Eh... Pero bueno. Aparte, no para decir que... Que no es pura, que es una puta y bla, 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 bla. Así que no sé si creerme en los comentarios ya, la verdad. Es que no me puedo fiar de nadie. Pero bueno. Lo que mucha gente quería, que creo que salió en este capítulo, es la... Bell huyendo de las putas. ¡Ay, qué risa! Estoy seguro que la novela será mejor, como siempre, más largo. Pero se han saltado decenas. Para eso tenéis los comentarios y podéis desahogaros. Y aparte, yo con... Así yo también lo sé, ¿vale? Eh... Porque solamente se han saltado. Porque para mí ha ido muy rápido la escena de persecución. Aparte, qué puto miedo la gorda. ¿Habéis visto la cara que tenía? Tenía ojos de sapo. Pero bueno. Ok, ahora voy a empezar por... 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 O sea... A todo esto, ¿qué pasa en esta ciudad de Teseo? O sea, me encanta que la diosa sea Ishtar. Porque lo he buscado mientras hacía la oración y... Porque no la conozco, ¿no? O sea... Y es la diosa Babilonia del amor y la belleza de la vida y de la fertilidad. Puta. Pero mejor es que se asociaba principalmente con la sexualidad. Su culto implica la prostitución sagrada. ¡Prostitución sagrada! ¡Tengo el coño sagrado! Bueno, Viola Hermes, así que no me extrañas. Viola Hermes. Es que Viola Hermes. Es que Viola Hermes. Viola Hermes. Pero bueno. El capítulo empieza con suculencia. Que casi cualquier mujer que aparece en escena tiene más tetas que estia. Lo cual es... O sea... ¿Por qué todas las mujeres que aparecen en este capítulo tienen más pechos que estia? Parece que estia sea plana, no me jodas. Hablando de pechos. ¿Por qué los pechos de la zorrita aparecen y desaparecen? Porque parece que la zorrita está pechuda. Tiene ahí pechugas. Pero luego es plana. ¿Qué pasa en este capítulo? Pero bueno. Estamos en el barrio rojo, ¿no? Y luego empezamos el capítulo. La samurai está actuando raro. Se dan cuenta, la persiguen y va al barrio rojo con su coleguilla. Mira, me encantan las caras de Belle. O sea, la cara de Belle cuando anda está... ¡Tiltos! Lili está como... Y el wef está como... ¡Cago en la puta! No he tenido condones. Ni dinero. Ni horas. Y en la siguiente escena tenemos literalmente a Belle que ha sido violado un par de veces. Literalmente. O sea, pasamos de escena y Belle tiene besos por toda la puta cara. No pueden aguantar ni 20 capítulos sin profanarlo. 20 minutos sin profanarlo, perdón. A este pobre chaval. Joder. Joder. Sí, no pueden, ¿eh? No pueden. Todo el mundo quiere. Pero bueno. Aparece una suculenta... ¿Amazona? No sé. El cual literalmente se lo lleva. Y o sea, porque Lili y Wolf ven a la samurai que está siendo rodeada por un par de Ikemens, ¿no? De tíos. Y está en un segundo. A ver, Wolf, Lili, no habéis aprendido nada de la anterior saga. No dejéis a Belle solo que se lo follan. Proteged a Belle. Que ahora por su culo o por su pene no pueden parar quietos. Por favor, ¿en serio no tiene la obra de Zeus? Pero bueno, da igual. Se lo llevan, pero en la siguiente escena ha desaparecido el gracia. Se ha escapado no sé cómo. Pero bueno. Y se encuentra en un barrio y se ve la Kitsune. Y huye. Pero entonces aparece... Bueno, aparece Hermes. Que está por ahí, bueno, siendo Hermes. Haciendo un mensaje. Enviando un paquete porque es el dios así. Y de repente aparece una amazona. En la cual literalmente, literal puto mente, le dice, eres muy mono. ¿Quieres follar? Y lo inmoviliza. Vas a follarme ahora, nene. Básicamente. Me ha encantado la escena. Y tal vez quieres follar... Que follamos. Que follamos ahora, nene. ¿Vale? Mira, o sea, imaginaos esta escena a la inversa. Belle es chica y lo demás son chicos. ¿Sabéis la cantidad de polémica que hubiera puesto esto? ¿Tenéis idea? ¿Tenéis idea? Pero no, esto es divertido porque es un chico. Y es una chica. Bueno, no me entraba en este tema. Pero está esto. Aparecen más amazonas. Y dicen, coño, es el Little Rookie. ¡Ay, tiene viagra líquida! Y se lo llevan a Insta. Descubrimos la diosa. Y básicamente lo rodean. ¿Para qué no pueda escapar? Porque dicen que no hay camas. Y tienen que esperar. Y me está como, me cago en la puta. Escusa, excusa, excusa. Y aparece Gigantonia. Aparece una gigante con una cara que da un puto mal rollo. Con el cliché que más odio del universo. Que es el feo, gordo, que se cree guapo. Y es como un... Puedo creer que hay gente que tiene buena autoestima. Que se cree más guapo de lo que son. Pero una cosa es creerse más guapo de lo que son. Y otra es desafiar a la belleza de una diosa. Porque literalmente esta gorda se dice que es más bonita que la diosa. Y es como una. Eres cinco diosas combinadas en una masa de carne. Pero bueno, también la excusa es de que son amazonas. Por lo cual, la amazonas, según mi teología, es que cuanto más fuerte eres, más bella es. Hasta en One Piece sale esa mierda. ¿Vale? Pero bueno, es horrible. Belle aprovecha mientras discuten para escapar. Y le persiguen. Y el tío huye para que no se le coman el pene. Literalmente. Y bueno, escapa. Se encuentra con la zorrita. La zorrita también lo va a violar. Aquí Belle, no sé esto, le van las furras por alguna razón. No. Belle se pone cacho. Se deja. Pero le ve el cuello y se desmaya. Y bueno, empiezan a hablar de héroes, de coleguillas. Y bueno, trae aquí todo el capítulo hablando de que son muy menestos. Luego descubrimos que Hermes le entrega una caja a la diosa Ishtar. Y literalmente le viola. Porque se ve que tiene una... Un enfado. Quiere ganar a Freya. Casi seguro que es Freya. No dice Freya, pero es que es obvio. No creo que sea a Estia. Va a ser a Freya, supongo, ¿no? Porque quiere ganarla. Ahí, a ver, qué estupidez de ganar a Estia cuando ya la has ganado en todo, ¿vale? Así que supongo que será a Freya. Entonces le dice, oye, ¿tienes información? Y Hermes se pone como... Pues bueno, se desnuda y se lo folla. Y vemos después a Hermes llorando en la cama, que tiene que estar más seco que la pojama. La tía ahí en bolas y diciendo... ¡Ah! ¡Que te mola el albino! O bueno, me lo voy a quedar. Y ya está. Es lo que ha oído. Luego tenemos una cera cuando la zorrita le deja escapar a Abel. Y aparece la amazona que la ha inmovilizado. ¿No? Y como se dan colegas... Lo cual me hace preguntarme... A ver, para que vuestro comentario sea real y la zorra sea virgen... ¿Alguien se folla a los que van a follarse a ella? ¿Es esta la amazona? Pues qué maja. Y bueno, pues... A ver... ¿Qué puedo decir de información? A ver, la familia es noble de la zorra. La abandonaron como Wolf. Y no enseño mucho comentario. Es un capítulo muy gracioso introductorio a esta saga. La cosa es... Estoy seguro que la zorrita va a irse con la familia de Estia. Pero... ¿Por qué y cómo pasará eso? ¿Van a pelear otra vez las familias? ¿Otro duelo de casas? No sé. No sé qué va a pasar. Pero me ha gustado mucho el capítulo. La animación está bastante decente. Aunque no ha habido en sí mucha animación. Ha sido más fotogramas y esto. Pero dentro de Cabe no ha habido ninguna animación fea. Ni incorrecta. Sobre todo, como he dicho en los capítulos anteriores. Hace muy bien animación facial. Las expresiones faciales de estos ratos están en movimiento. En hablando. Y eso me gusta. Me gusta. Me gusta mucho, la verdad. Y bueno, pues... Pongo que decir. A ver qué te la saca esta. Tiene pinta graciosa. Tiene pinta muy graciosa. Todos quieren comerle el Argonauta a Abel. Todos. A todos estos. ¿Qué le va a contar a Estia? ¿Quién le va a contar a Estia? ¿Y quién se ha quedado la viagra de Hermes? Igual. A todos estos. Había una amazona muy kawaii. Dentro del grupito. Que era como... Pero bueno. Da like. Suscribiros. Vean los Air Force. Hasta la ya. Deu.